Yo distinto, mi chame quebranto, con todos las señales que focan mi canto Y el canto de ustedes que te disfocando, y el canto de lloro que su propio canto Y el canto de ustedes que te disfocando, y el canto de ustedes que te disfocando Bate otra vez, con esperanzas en mi corazón, pues ya va terminando verano Bate otra vez, con esperanzas en mi corazón Y el canto de ustedes que te disfocando, con esperanzas en mi corazón Bate otra vez, con esperanzas en mi corazón Bate otra vez, con esperanzas en mi corazón C ukulaco ¡Gracias! ¡Gracias!